Vamos a escribir Hola Perfecto Y Vamos a cambiar la mayúscula Vamos a cambiar la minúscula A mayúscula A minúscula, entonces miren como funciona El programa, si Esto es lo que se va a hacer El Hola de arriba Convertido A mayúsculas y minúsculas Muy fácil, pero Puede servir Para diferentes aplicaciones Vamos a mirar como crear una aplicación Que coloque mayúsculas y minúsculas Un texto, vamos a darle Nuevo proyecto y le colocamos Mayúsculas Sin tilde Y voy a colocarle aquí nuevo Mayúsculas, nuevo, listo Ahí ya está Entonces lo primero que vamos a hacer Es crear la interfaz, siempre se hace eso Entonces Vamos a crear un label Que se llame LVN texto LVN texto Entonces vamos a crear Algo que se llame Digite Un texto Lo colocamos Adorno Lo complementamos aquí Con width Perfecto Ahora vamos a colocar un textbox Acá Que se llame TXT texto TXT texto Ya Y Le colocamos Lo mismo Acá Perfecto Ahora Vamos a colocar otro LVN Que se llame LVN Resultado Resultado Perfecto Y acá vamos a colocarle Resultado Lo adornamos Y coloquemos Un TXT Resultado TXT Resultado Perfecto Perfecto Y un botón BTN BNT 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 Pongámosle aquí Cambiar Este pongámosle Mayúscula Aquí si puede Inlatil Y vamos a colocar Otro botón BTN BNT Cambiar Dos Y este lo vamos a llamar Acá Minúsculas Entonces aquí vamos Este para mayúsculas Este para minúsculas Entonces Vamos a ir A bloques Y en el botón Cambiar Acuérdense que es de las mayúsculas Aquí BTN Cambiar Click Vamos al campo Resultado TXT Resultado En set Y en texto Llamamos al Upper case Sí De quien De texto TXT 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 En donde Aquí en texto Eso es Ahora Vamos al campo BNT2 En el click Del botón BNT2 Vamos a Resultado TXT Resultado En set De colocar Este Y vamos Y Colocamos aquí El upper Case Pero lo cambiamos Aquí A down Down case De quien De texto TXT TXT Músculas Esa sería La forma En que El usuario Podría Trabajar TXT 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 TXT